Yeah, L&J, San Jos, Dope de Caban Dope de Caban, nye se mina nga Dope de Caban, nye se tu ringo Dope de Caban, nye se maiga Dope de Caban, nye se tu ringo Dope de Caban, nye se tu ringo Dope de Caban, nye se ni shao Y yo nye si po la di tengo Nelos y que rabuna es majo Obla y ganda quiere majo Ngo ni tu nganane jeni joo Nisiri amonu kere majo Ngo ni tu nganane kuku kinakonye koon Joo nye se deke loki deke shod nani Ngoja tueno musalaba nukaka jaka nareta a choji Papa Jobo ni jeni shao Kani sana kere majo Papa Jobo ani Papa Jobo ani Buja tueno musalaba nukaka jaka nareta Buja ni si Grace Buja ni si Nganongiku Buja ni si Chane Papa P one gun Dope de Caban One gun Took de Caban One gun Dope de Caban One gun Dope de Caban Quenjo da ni jaiso, amate dopedekle, jaiso doboro, nara imaisi dopedekle, yeah, yeah Ja angodi dolai, kere ngodo motoka, pore ngodo kwam, pota ma da, dopedekle boni Mame chute tu nga dano dolo kini shot chudu noi Mame po de kalanoi, mame po de chalo da, mame po da ngajep na, dopedekle boni Izzy Deniso